Música Bueno, ya estamos en el noticiero popular de Barricada TV con nuestro invitado, el Bolí Lescano de la Dirección Nacional del Movimiento Patrótico Quebracho Nati, ¿cómo estás Bolí? Bien, gracias por la invitación Gracias a vos por venir y bueno, en realidad queríamos charlar con vos para que nos contaras en qué situación están ahora después de que la Cámara de Casación la semana pasada ratificó las condenas ¿Qué implica eso para ustedes? Implica una ratificación de la condena que nos habían dado el Tribunal Oral Federal compuesto por algunos jueces que daría vergüenza nombrarlos acá porque son o procesistas o persecutorios de todos los movimientos sociales y políticos Y en este caso, el caso de la Cámara de Casación para revalidar o sea, lo que está diciendo es que ese juzgado, un juzgado de derecha que ustedes cuestionaron en su momento pero revalida la decisión de ese juzgado ¿Qué evaluación hacen de eso? Sí, nosotros hacemos... Primero la Cámara que nos tocó en sorteo es una Cámara de Casación menemista Dos de sus jueces vienen de la época de Menem De todas maneras, la apreciación del abogado es que si no hubiera tocado otra Cámara pero para nosotros es una cuestión política Acá es un verso de que la justicia es independiente del poder político Eso no ocurre acá en nuestro país Puede haber excepciones, ¿no? Pero la regla general es que siempre hay presiones del poder político y si hubiera habido una real presión del poder político actual para que esto no prosperara, hubiera ocurrido eso No ocurrió eso, significa que hay sectores dentro del gobierno que, bueno, vienen las elecciones tener a Quebracho fuera de la escena política nacional por distintas razones, es lo que analizamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que está bien con eso lo vamos a tener a Quebracho entretenido con la cuestión judicial y que no hinche las pelotas con las cuestiones de la agenda política nacional Claro, estaba pensando que mientras buscábamos materiales, imágenes para poner de fondo y demás que en los últimos dos años prácticamente todas las coberturas nuestras son Quebracho, un Comodoro de Pi Sí, entonces en ese sentido y teniendo en cuenta, digamos, la peor de las posibilidades que sería que tengan que cumplir esta prisión efectiva tanto vos como Fernando Esteche ¿Se considerarían ustedes perseguidos o presos políticos del kirchnerismo? Sí, estamos, somos, lo hemos sido ya hemos sido condenados por este gobierno Yo me siento agraviado por este gobierno y por esta justicia o sea, creo que allá Aníbal Fernández en su momento cuando hicimos las crachas al local de Sobi nos dijo bestias, por ejemplo ahora cambió de opinión pero, bueno, vos todos sabés ¿Ahora qué les dices si no son bestias? Ahora dicen, estos muchachos no pueden ir presos, qué sé yo todos dicen lo mismo pero corremos la posibilidad cierta de ir a prisión De todas maneras, hay un clamor por decirlo de una manera de nuestros familiares de nuestros compañeros de los amigos para que agotemos las instancias judiciales que nos quedan que es un recurso extraordinario la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo cual no es fácil la Cámara misma de casación tiene que decir si corresponde o no corresponde Ahora, sobre eso justo te quería preguntar sobre esta situación extraordinaria de ir a, digamos, hacer el pedido directo a la Corte Suprema y a la vez esta lectura que hacen ustedes de, digamos, de la persecución desde el kirchnerismo hacia Quebracho ¿Cuál es la lectura en ese caso en particular con la Corte Suprema? Siendo que, digamos, el Poder Judicial responde de la misma manera, ¿no? Sí, nosotros, viste, más que decir que es una persecución del kirchnerismo porque también hemos tenido persecución de la alianza, del meremismo del dualdismo, etc. Yo creo que es un gobierno que tiene tensiones, contradicciones y, bueno, en algunos sectores que son más amigos dentro del gobierno que son los movimientos sociales en casualidad nos invitaron a... venimos de Jujuy de haber participado en un aniversario de la Tupacamar un movimiento social de masas que hay que ir a ver y valorar, ¿no? O sea, esos sectores nos dan la solidaridad ahora, los que deciden no son ellos son otros sectores otros sectores entonces, en ese sentido nosotros vemos que ese tironeo que existe en el gobierno hoy está agudizado por el tema primero, la presión del imperio todos estos hechos que vienen ocurriendo en el país son... nosotros no los dilvanamos no los vemos, como te muestra la televisión no ustedes como hechos aislados la sublevación de los milicos es esto carapintada con fusiles porque lo tenían escondido este... el acto por Rucci ah, sí todos los muy ejoyeridos de la corona estaba ahí los caceroleros todo eso lo vamos a... la sublevación de las policías de Misiones Chubut Santa Cruz acuérdense de que a Correa lo que hicieron boletearon los policías la sublevación de policías en Cochabamba quemando todos los papeles públicos o sea, son maniobras del imperialismo para... están creando acá un clima un clima destituyente decimos nosotros y ahora la lectura que hacen ustedes de esto digamos, frente a por ahí estas políticas mucho más pluralistas de los movimientos sociales que están o que forman parte del kirchnerismo frente a un sector que por ahí avala todo este sector de represión la represión de la gendarmería en la Panamericana llevando a los hasta niños a Campo de Mayo algo aberrante es aberrante pero además la forma en la cual ustedes fueron detenidos ¿no? o sea, ¿por qué no contás un poco la situación que llevó a la detención la huelga de hambre vos fuiste secuestrado en plena calle con otro compañero le bajaron todos los dientes después me lo contás un poco de eso todas esas cosas no las toma en cuenta creo que una sola vez el tribunal nombró a Fuente Alba no toma en cuenta toma en cuenta se detienen los vidrios en el lío que se armó en el crache todo eso se detiene pero no se detiene en cuestiones medulares que sería la muerte de un trabajador y después bueno, viene la cuestión de Fernando ¿no? bien clara un compañero que no estuvo en ese lugar y se le hace como intelectual delito intelectual que es el capo el capo mafias para ello que es el dirigente entonces por eso hay que procesarlo pero es evidente que eso todas esas cosas esas valoraciones no han sido tenidas como no ha sido tenida en cuenta la detección irregular mía por un grupo que después se identificó que supimos que era de seguridad del Estado pero en su momento eran de civil me metieron con una bolsa de papa en un auto de civil y me llevaron a recorrer comisaría hasta que encontraba un lugar donde depositarme digamos esas cosas en pleno acto por la libertad internacional de los presos políticos 17 de abril me acuerdo bien de la fecha y eso no figura para ellos eso es asesorio todas las aberraciones del juicio el tema nosotros hemos tenido una condena de hechos 6 meses ¿cuánto tiempo irían presos en caso de que se mantenga la... por lo menos 2 años en el caso mío en el caso de Fernando creo que tiene que cumplir la condena entera por distintas causas a quebracho que han personalizado en lo que para ellos dicen que es el dirigente principal a mí me llama mucho la atención esto de la autoría intelectual ¿no? porque es una figura o sea estaría sentando un precedente en la persecución de la protesta porque digo autoría intelectual contra Sovich por ordenar el desalojo el corte de ruta que llevó a la muerte del maestro Forteano Neuquén nada de la rúa que hace poco fueron los juicios nada tampoco como responsable de los asesinatos de tantos compañeros desde el 20 de diciembre el 19 y el 20 bueno ni que hablar digamos la cantidad de casos que hay ¿cómo evalúan ustedes la utilización de esta figura? el derecho penal de autor una cosa así sería no pensamos que ahí se demuestra bien las motivaciones políticas de estos casos porque nosotros no somos ni estafadores ni ladrones ni asesinos ni traficamos drogas somos políticos que hacemos política a algunos les podrá gustar o no la política que hacemos al gobierno se ve que no le gusta o le molesta le molestó en ese momento en el caso concreto este bueno y ahí viene la agresión y la persecución a quebracho ¿no? ahora tenemos la causa Fernando Fernando está a punto de empezar otro juicio que es el 31 de agosto del 2004 el fiscal es Stornelli después de ser ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires la policía policía la policía mala de Buenos Aires este volvió a su madriguera de o sea no se jubila nunca ¿no? volvió a la madriguera de fiscal y ahí dictó el procesamiento de Fernando y quiso procesar a 108 compañeros le dijeron que no entonces procesó a Fernando y a Leonardo del Grosso en el caso de Fernando pidió que el procesamiento sea con prisión porque tiene temor de que se escape que se fuge que se llogue cosa que no dieron lugar ¿no? bueno pero está eso el 30 ahora el 30 de octubre la procesan a la abogada Fernanda Torres la Colo ¿por qué? por un acto encallado y corriente este por el cheque que hicimos y la procesan a ella a ella y al dueño del camión y el sonido ¿y con qué justificación? qué sé yo de la justicia de la ciudad y a ella le ofrecieron probation le ofrecieron juicio abreviado nosotros ¿por qué tenemos que aceptar eso? yo no hicimos ningún delito fuimos a hacer un acto por el cheque esos actos que hacemos siempre bueno esas son las irregularidades o las injusticias que hay el otro día vemos por televisión Varela parecía Siria provincia Varela autos quemados tiroteos entonces es una joda es una joda esto nos procesan a nosotros nosotros no hemos matado a nadie hemos ido a hacer un repudio a la muerte de un trabajador hay una utilización de parte tanto de la justicia como de los medios en la cuestión de la violencia claro digo Sovich libre Fuentealba ya casi iniciable a salvo la milita son los sectores que vienen luchando por los derechos humanos Gerardo Martínez buchón del 601 del ejército durante la dictadura con la causa archivada también y bueno al frente como uno de los dirigentes sindicales que hoy acompañan al gobierno eso son contradicciones muy profundas falta de coherencia política y mucha hipocresía ¿cuál es la situación del resto de los seis compañeros como para ir terminando si la causa digamos si el juzgamiento es el mismo exactamente lo mismo al ratificar las condenas ratificó también las condenas tres años y la absolución de otros el caso más grave es el de nosotros no porque seamos más importantes sino porque corremos el riesgo de ir a prisión efectiva por eso insistimos tanto por eso estamos ¿cómo siguen adelante ahora? y ahora el 26 que es viernes que viene este no el otro estamos convocando a nuestros amigos compañeros personalidad a todo el que nos quiera acompañar en la presentación ante la cámara de casación que nos negó la revisión vamos a hacer la presentación del recurso extraordinario y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacemos la presentación después se toma un tiempo para decir si si es correcto o no dicha cámara si no es correcto tenemos que volver a hacer una presentación ahora sí de queja a la Suprema Corte un recurso de queja a la Suprema Corte de Justicia todo ese interín van pasando días nosotros te aclaraba hoy de que no estábamos decididos a apelar directamente pero bueno todos los compañeros familiares dijeron que apelemos que agotemos todas las instancias no vemos mucha mucha que vaya a cambiar mucho todo este papelerío digamos porque ya hay una decisión política y no hemos podido torcer esa decisión política a pesar de todos nuestros esfuerzos que no han sido pocos hemos apelado a los amigos y además fueron muchos esfuerzos de estar en la calle movilizando compañeros la verdad que se hizo y es muy agustiante para nuestros compañeros y familiares sobre todo es un bajón pero bueno así como en su momento tuvimos presos y supimos estar a la altura de las consecuencias yo creo que por lo menos en el caso de Fernando y el caso mío vamos a estar a la altura de las circunstancias ya lo hemos demostrado digamos por supuesto no queremos el preso nadie quiere el preso pero bueno así que hacemos esta convocatoria mañana en la Liga Argentina por los Derechos Humanos a las 5 de la tarde una reunión para ver qué cosas cómo encarar digamos este momento del 26 en conjunto con otras organizaciones si hay dos líneas que hemos trazado nosotros que es por un lado juntar firma para una posible solicitada de toda una forma de presión también y por otro lado el día que hacemos la presentación que es el 26 de octubre este hacer un acto con sonido que hable el que quiera y que venga el que quiera no hacemos distinguos biológicos por supuesto no van a venir los gendarmes él estuvo en Canal 26 peleándose con el cura le decimos el cura porque era capellán y ahora pasó a ser miembro activo del gendarmería los masas con dos masas con dos masas porque nosotros estamos en contra de esa subrevación estamos en contra de que hagan sindicatos estamos en contra totalmente hay una cuestión ideológica por medio y nosotros somos coherentes con eso bueno Boli estaremos mañana en la liga acompañándonos y apoyando en todo lo que se pueda con este espacio digamos que también es de ustedes así que toda la fuerza le agradecemos mucho como siempre a todos los compañeros acá de Barricada TV bueno gracias por venir seguimos con Barricada TV con más información vamos a un pequeño corte y volvemos en un ratito